He hecho a todo el mundo para el punto, ahora hace falta ir a montar el Garry. Necesito... Necesito sumis, tú, para montar el Garry aquí. Soy yo, soy yo, es soporte. Vale. Pon... Pon los rápidos. Lo que tendrán es en las... Fijad, esa de las casas es un Garry. Te lo marco. A ver. Barre con el portal. Ah, mete esta ahí. Vale, veo infantería por la... Por la marca de tanque de Easy es infantería, eh. Qué afirmativo. Vale. ¡Hala, qué tiro me he llevado! Tetu, voy por el norte... A montar algo frontal, eh. Vale. Ir mirando por si nos encontramos algo por el lado, por favor. Mirando a la derecha. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Posición exacto. Ahí mismo. Marco, por si acaso. No, no. Me he eliminado. Bueno, no. Tito marca. A ver por dónde salimos, que no sé por dónde salir. ¿Tiene artillería? No tengo ni idea. Vale. Artillería afuera. No, no, no. Que nos morimos. Me quedo sin comer. Me salió el mapa, tío. Eh, a lo loco, ¿no? Eh, no hago sable, terminado. Claro. ¿Alguno llevas H? Yo. Pues ya saben. En cuanto lleguemos... Hay que montar garris frontales. El garris que hemos perdido en protaguardia lo mismo. Tenéis marcas... ¿Dónde montar los garris, por favor? Con el support. Aquí están todos, ¿no? Estos aquí. No pasa nada. Tenéis récord en el aire. Solo otra puerta. Eh, escucha. Yo iría tirando... O sea... Tanque en marca. Tenemos aquí gente. Gente aquí. Va bombing en defensa, en el frontal. No avancéis. Aguantad. Aguantad que caiga el bombing. No cerraron bengala. Agua... Va... Han matado a Nemudo por aquí. Ojo, eh. Eh... Vale, ponla. Ponla. Ponla dos minutos, hostia. Bank enemigo marca Eibon. Sale de su HQ. Ahí está. Vienen por la parte frontal. No. Un minuto cincuenta. Tienen granada. Estar ahí, sí. Capturándole. Sí. Buena, buena. ¡Oh! Se ha comido una mina. ¿Quién ha puesto una mina en la puerta? Yo, yo la puse. Hostia, se la ha comido redonda, tú. Mierda. Ah... No pasa nada, no pasa nada. Me ha puesto una sachera dos minutos. Tenemos... Cuatro escuadrones de una sola persona. Bloqueados. Es que son antisociales. Ah, bien, bien. Nada, pedir entrar y... Claro, o sea, aceptarán. Joder, joder. Joder, joder, joder. A ver si podéis montar el garrí ese, Igor y Marquillos. Astorizo marca Eibon de tanque. Lo tenemos donde los invito, no los bloquea. ¿Sabes qué tipo de tanque es? Como en el evento. Creo que es un tanque... Ah, os escucho. No, me he matado con mi granada, tío. Aquí, aquí. Lleva un gi, eh. Lleva un gi nada más, eh. Se ha tenido que mover, está ahí. Ahí va, no puedo... Claro, no me voy a poder. Eh, nos ha quitado todos los nodos. A poder ser... ¿Tenéis camión HQ central? Necesitaría otra de los nodos. Si nos queréis hacer arriba del todo al borde del mapa... Cuidado, cuidado. Pasa, pasa, cal. Te la estás llevando, pute. Sergio, a la derecha, siguiendo la línea donde estás, eh. Tranquilo. Yo hago de cobaya. Vosotros avanzar. Yo pito. No sé si lo he matado, eh, Sergio. Eh, hijo de puta. Eh, no me he hecho muerta aquí, eh. Estoy aquí. Eh, cal, cal. A una satchel ahí, porfa. Vale. Increíble. Aquí hay algo, no es mudo. Sí. Y por ahí acaba de cruzar un pavo. Able. Eh, eh, lo tiran ante, lo tiran ante, lo tiran ante por el sauginito. Si puedes... A ver, dale un segundo, que están quitando uno. El D4. Vuelve yo a dos, pío. Esto es cosa mía. Tienes un tanque, marca Fox. Se ve por el Recon. Esa es, Recon en el aire, se me olvidaron. Había una Thompson, una Tommy. Tienen algo... Eh... Te marco Garry, posible Garry delante de vuestro, Acho. Ahí ha salido un montongazo de gente con la Recon. Una variedad de gente. Ya tenemos Garry y mi ingeniero va para allá. Muchas gracias por todo. Mando yo a otro ingeniero, a la HQ Central también. Copi, tenéis... ¡Oh, eh! ¡Hay hitbol! ¡Hay hitbol en los arbustos, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué especial, tío! ¡Qué especial, tío! ¡Por aquí no hay! ¡Por aquí no hay! ¡En ese no! Es que en los viejos no, pero en los nuevos sí. Sí, es grandioso, tío. ¿Para qué hacer el trabajo entero de cambiarlos? Hay uno ahí, eh. Muerto uno, otro. Cuarto blanco. Hay que intentar poner ahí algo. Ahí hay algo, eh, Sly. Tenéis la marca. ¡En el arbusto de enfrente! Tiro granada. Recomiendo a las escuadras como King Heable que vayan spawneando en el garrie de H75 para atacar. Sí, sí, ya tenéis controlada esa zona. Opi rojo, opi rojo. Puedes ir saliendo hacia el norte. Opi rojo? Sí, opi rojo. Los dos, el de negat y el de garrie. Sí, los dos. Alguien caído por el filo del mapa, bardo. ¡Garrie, aquí está! Muerto. Buena. Están en el patio de la iglesia, cuidado. Los que estén atrás. No, pero por el problema, para no se puede ir. Eh, voy a colarme por las trincheras esas, ¿vale? Vale. Hay al loro por aquí que dice el comandante que había garrie. ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡No! Está ahí en el arbusto metido, sí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué haces disparando ahí? Está ahí. Ya, ya, ya. Pero Sly, ¿qué haces, tío? Sly, sáltale, Sly, sáltale, sáltale. ¡Que no tengo munición! ¡Pero qué munición con la F, eh! Se ha puesto nervioso. ¡Hola, Mark! Colgadísimo. Lo quito la marca. Es de los largos, es de los largos. Pero tírate, que estoy contigo. ¡Hola! Ha quitado el garrie de perro verde. Mete un pepazo y se ha ido como 80 metros para atrás. ¡Eh, casa rota, casa rota! ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! Buen aviso. Gua, chaval. Me he librado. Voy a poner el OPI detrás del arbusto que sabemos que tiene hitbox. Sergio, ¿de dónde? Eh, deje la playa, dirección a la playa. Se ha bloqueado el garrison. El tanque enemigo marca Eibol. Son dos tanques. ¡Qué mala suerte! ¡Maldita izquierda! ¡Uy, Dios mío! Vale, he hecho aquí, he hecho capi. Ese humo. Mira, para cubrir un poco el paso. Hay gente, ¿eh? Donde ha explotado la granada. Vale, he tirado más humo. Vale, hemos perdido el OPI de la crisis. ¿Cómo que hago? Claro, claro. En mi cadáver, como el dante. Me ha joder trocitos de alguien acá, he hecho. Esa marca que ha puesto. Posible Gary. Ha pasado la recon y es el, ¿sabes? El de la subidita de siempre. Vale. El Sherman avanza hacia el punto de defensa. Sí, sí, porque es casi seguro, ¿eh? Porque eso está lleno de... ¿Alto hizo marca Eibol? Sí, sí, sí. Ahí hay algo, ahí hay algo. Nada, cuando tenga bombing. Bien, así ganamos. Ahí, directo. Es verdad, tú eres comandante. Es que si no hay comandante, no... Necesito apoyo en mi posición, chicos. ¡Oh, lo hemos cogido! Está buenísima. Redeploy todo el mundo, por favor. Redeploy pa'lante. Ojito que vienen por debajo, ¿eh? En el mudo. Aquí, aquí. Es el peor Gary de la historia. Es el peor Gary de la historia, aprovechadlo. Redeploy. Redeploy al Gary del punto defensivo nuevo, por favor. Todo el mundo. Si no, hago yo el redeploy en la iglesia. Venga, va. Es el peor Gary de la historia, pero por ahora sirve para defender. Vamos. Ah, ya lo vamos a perder. Lo está quitando, compañero. Es el único que está en el punto. Va a bombing en el punto defensivo, pero podéis entrar. Va, va, va. La casa rota, la casa rota. Vamos a perder el punto. ¿Qué ha salido a Boyk? 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 Va, un bombing. Si llega el bombing a tiempo... No creo. Tarda unos 45. Ah, vale, que ya lo habían pillado. Buen Gary. Ahí va el bombing, eh. ¡Vamos! No. Vale. Hemos perdido el opio. Por eso cuando se dice redeploy... Por favor, por favor, que no tengas hitbox. Hemos perdido todos los hitbox de redeploy. Sí, pero, repito, cuando se os dice redeploy es porque estamos viendo lo que va a ocurrir la gente que está mirando el mapa 24 horas. No, mi grupo estaba ahí. Sí, estabais ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pero casi, casi dos veces, tío. Sí, sí, sí. Ha estado bien, oye. Cojones. ¿Cómo puede ser que lleve 12 en la pinta? Ojo con defensa. R con al aire. ¿Cómo dices qué? Hostia, chicos, redeploy a defensa. Marca… Vamos, volvemos nosotros y ya está. No, no, no. Hablo del equipo contrario. Por eso empezamos a capturar. Sí, sí, que estamos capturando este, pero… Ahora hay que pararlo nosotros para que lo que estamos haciendo nosotros sirva de algo. Exactamente. Veinte segundos son en Semiruga. Sí, eso te iba a decir. Semiruga, quince segundos, eh. Los que estáis haciendo redeploy, Semiruga, trece segundos. Vale, vamos a poner… Vamos a poner una satchel en la iglesia, eh. No entréis. Vale. Cal, métele. Cal, métele. Actualiza marca de tanque. ¡Puta ese! Tanque pesado lo tiene detrás. ¡Ay, Dios mío! Uf, de puto milagro, chaval. He hecho un Sprite and Pryde que flipas. No, los cabrones estos están aquí. ¿Dónde estén? Pues lo explote pa'lante, eh, como Murash. Sly, que hay satchel. Ya, ya, ya. Pero que hay uno aquí. Bueno, déjalo. Ahora morirá. Que se muera con la satchel. Ya, ya, ya. Pero que no estaban al rato de la satchel ni de coña. Bueno, ahora lo acuchillamos. Pues arriba. No, no, no. A ver. Ya está. En el campanario. Eh, sí. Aquí hay enemigas sobre la iglesia. Entra gente. ¡Hostia! No me lleva a ninguno. Hay gente ahí, eh. Hay gente ahí. De igual. Asustado. Se ha quitado el garrie del norte, tío. Pero que está normal por culo. ¿Quién es? Eugenio. Me he jugado más todo donde. Míralo. Artillería. Bueno, esa. Deben de estar muertos porque han explotado satchel, eh. ¿Al quién? En el campanario ahí, no en el campanario. No, en el campanario ni nadie. Uh, la artillería al lado me ha caído. ¡Uy! En mi cuerpo. Están dentro de la iglesia, por la principal. Necesitaríamos garrie en iglesia, por favor. Muerto, muerto, muerto. Muerto uno. Buah, me he comido una bomba o no sé. Están entrando por el norte. Eh, espérate. Están entrando por la puerta principal. Baker, porfa, a ver si puedes ir desde el garrie del norte de iglesia al borde del mapa hacia todo ese norte de iglesia. Y el cuerpo de ese señor no me deja poner nada. Hostia. Es que me han matado tres veces. Bastante hemos hecho intentando capturar, intentando… No, no sé, pero bueno… What?! Está bien. Emmy El. Pedro, voy a pintar en esa noche porque están listos.